Se...tero Me dices que te alejas, que nunca no me dejas, que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque tú ya me dices, todo tu amor a tu fuera y tu pasión Yo, pues desde estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre Que te amo y que todas las noches, es amor de Dios Todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Julián Dame más, más monitor de primera, está muy bajo De las entendidas Yo, pues desde estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre Que te amo y que todas las noches, es amor de Dios Todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Yo, pues desde estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre Al lugar tan recordado del otoño Con su tristeza, lleva un manito de malancolía Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado El otoño con su tristeza, lleva un manito de malancolía Sabrosa ¡Sanquido, a fumar! ¡Oye, Sanquido! ¡A fumar! ¡Eso! ¡Y esta es cumbia! ¡Se entero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, Tontín! ¡Agua! Ey, ey, ey! Para el Videobar de la Luz Verde Vamos Jorge Vera Para Jorjito Vera del Videobar de la Luz Verde Para John Céspedes Para Julio Céspedes y Rona Benítez Y por supuesto para Mora Bonita Eddie Gómez El Tío Richard Me dices que te alejas, que nunca no me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me dices Todo tu amor, tu poder y tu pasión Yo, después de estar contenta con tu maldad Ante el truido al hombre Que te amó y que todas las noches Su amor te dio Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume Con tu calor y una vera muy grande Y mi confusión Vamos Culebra Y no te dejado oscuro en mi habitación Ni siquiera bailaría Y no te dejado más y..." ¿Qué pasa, Irene? Para la chica de la casuarina me dicen por acá los sonidos especiales y me llevo a la gente del 5, la avenida Cantogrande.